chavos y chavas hoy toca de nueva cuenta los malditos jugos verdes recientemente en el canal ya he sacado el resumen de las tres temporadas de max t la serie animada y hoy toca hacer el top 5 de los mejores capítulos de esta magnífica serie antes de iniciar si te gustan los jugos verdes deja tu poderosísimo like y suscríbete bueno chavos y chavas no perdamos tiempo así que échame de una vez esos cinco capítulos maldita sea en el puesto número 5 tenemos al capítulo número 8 titulado tiburones de la primera temporada este capítulo se queda con el puesto número 5 porque a pesar de que su trama no es nada del otro mundo simplemente es el equipo steel en una nueva misión es una excelente y rápida forma de abordar un poco más la fragilidad de max steel de la muerte tan trágica que tuvo su madre además en este capítulo confirmamos que rachel list es la mejor compañera de max steel definitivamente sí superando a mi hermosa kat ryan que la amo pero es que rachel es rachel y lo más importante es que tuvimos un tremendo besote entre max y rachel así que por esas razones este capítulo se queda con el puesto número 5 en el puesto número 4 tenemos el capítulo número 5 de la primera temporada titulado seraf este capítulo es super genial no solamente porque conocimos a la mamacita de dragonela sino porque también tenemos muchas y cuando digo muchas son muchas referencias a las películas de misión imposible o 007 la trama no es tan complicada no tenemos quizá un datos del pasado de max además amo este episodio porque el equipo steel se siente como un verdadero equipo todos tienen su parte max steel no es el que resuelve todo si es el que hace la mayor parte del trabajo pero por lo menos aquí cada uno aporta su granito de arena y eso es muy importante y no lo podía dejar pasar maldita sea este capítulo se queda con el puesto número 4 de este top ojo así en el puesto número 3 tenemos al capítulo 9 de la primera temporada titulado sabres este capítulo está bien mamelongo porque tenemos una maldita misión en el espacio y en medio de la misión tenemos algunas referencias a star wars en este capítulo es cuando hace su primera aparición el villano vitriol un compañero de psycho también en este capítulo vemos como nest el ex novio de rachel y max tienen algunas diferencias bastante fuertes pero que al final logran vencerlas para poder trabajar en equipo y vencer a los dos loquillos además también tiene la mejor música de toda la serie de max steel no me creen chequense esta música en fin es un episodio realmente entretenido si es que te gustan las aventuras en el espacio más los jugos verdes tienes que ver este episodio que se queda con el puesto número 3 llegamos al puesto número 2 en donde tenemos al capítulo número 3 de la primera temporada titulado sombras chavos y chavas este episodio es fundamental para entender el origen de los poderes de max steel ya hice un vídeo al respecto de este capítulo en este capítulo se profundiza bastante la rivalidad de psycho y max y de cómo este último creó al héroe de los jugos verdes y todo esto contado a través de flashbacks que max va teniendo mientras él y rachel están en una misión en parís en este capítulo se especifica qué son los nanotec max y cómo la energía transfásica logra recargarlos yo diría que es el capítulo más importante de todo max steel junto con el final de la primera temporada así que el capítulo 3 titulado sombras ocupa el puesto número 2 de este top y como era de esperarse tenemos en el puesto número 1 al capítulo final de la primera temporada titulado destrozados recuerdan que les dije que en el puesto número 4 el equipo steel se sentía como un verdadero equipo bueno aquí esa sensación se multiplica por 3 siendo un final de temporada tenemos la mayor carnita en este episodio ya que en este se nos revela quién es el traidor de entec cada uno de los personajes incluido los villanos tienen su momento de gloria a lo largo del episodio y cuando digo todos son todos siendo uno de mis momentos favoritos cuando marshall se infiltra en la base de espanto para rescatar a max steel lástima que nunca volvimos a ver a marshall porque de verdad era un tipo bastante badass la pelea final de psycho y max es espectacular al grado de que podría llegarla a comparar con su pelea en peligro en extinción es un episodio donde las subtramas se resuelven de una manera excelente y orgánica y es por eso chavos y chavas que el capítulo número 13 ocupa el puesto número 1 de este top antes de terminar sé que algunos me van a poner en la caja de los comentarios oye javi pero por qué no pusiste capítulos de la segunda y tercera temporada ahora les explico por qué el motivo es muy simple y es que la segunda y tercera temporada dejaron de lado algo muy importante y que hizo que la primera temporada para mí fuera gloriosa la historia ya que la serie de max steel no solamente sufrió un cambio en el estudio de animación sino también de escritores este nuevo equipo creativo dejó de lado la historia para convertir los episodios en justamente tramas episodicas y no quiero decir que la segunda y tercera temporada tenía episodios malos claro que no solamente eran tramas episodicas y a mí personalmente no me gusta eso pese a que estamos hablando de una serie animada que se presta más para eso tenían capítulos medianamente buenos pero ninguno tan bueno como los episodios de la primera temporada que ojo también ahí había episodios digamos de relleno pero eran mínimos entonces chavos y chavas sin más que decir si es que te ha gustado este vídeo por favor deja tu poderosísimo like suscríbete activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún tipo de contenido que yo vaya estrenando maldita sea por mi parte eso es todo yo me despido que el poder los proteja a todos ¡Chaito! ¡Chaito!